Que es de lo peor y no me quiere bien Y si que me vuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesarme cuando me regresa El mundo la puede estar dentro de mi cabeza Quiero los ojos y sento su abierto No es tan pequeña para pensar Le creo, le creo, la creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor es el eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es el que es el que me dieron Por eso que más fascinaré es tuyo Le creo Con los ojos cerrados Sin edad de que Con los ojos cerrados Siempre no pagaré Con los ojos cerrados Yo conmigo en el Con los ojos cerrados Yo te quiero tejer Con los ojos cerrados Yo te quiero tejer Con los ojos cerrados Siempre no pagaré Con los ojos cerrados Yo conmigo en el Con los ojos cerrados Yo la quiero tejer La voy a tejer Con los ojos cerrados Yo la voy a tejer Con los ojos cerrados Yo la voy a tejer Con los ojos cerrados Dicen que él es malo Que yo soy Y soy cual de vos Pero me confesan Que cuando te le besa El mundo va a huelgar Dentro de mi navega Quiero nosotros Si es que es que es que es Con los ojos cerrados De sangre que más Alguien pensaría Y le creo Le creo Le creo Le creo Cuando dice que quiere Le creo que somos Ser eternos Corte Le creo Le creo Que se los me refuerzo Le creo Que la luna Es el que es El que él me diera Otro beso Que matas Y me viente Yo hoy Le creo Yo la voy a tejer Con los ojos cerrados Y de la secer Con los ojos cerrados Que te lo pagaré Con los ojos cerrados Yo conmigo en el Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Y de la secer Con los ojos cerrados Siempre lo pagaré Con los ojos cerrados